Vamos presentando a los actores ¿Cuál es tu nombre? Victoria Victoria, tú eres la que se va a morir ¿Sale? Y él es el actor Bastian Tú eres el que vas a llorar Porque se te muere la hermana ¿Sale? ¿Listos? Muy bien ¡Corte! ¿Ya se murió? ¿Ya? ¡Corte! ¡Listo! Muy bien